Soy Karen Bosch y soy especialista en educación canina. Hoy les voy a enseñar cómo evitar que tu perro rompa lo que no debe. Muchas veces por la ansiedad, aburrimiento y estrés, los perros tienden a romper cosas que no deben. En los cachorros se debe a que están cambiando de dientes en esta etapa y necesitan aliviar la sensación que tienen en las encías. Lo que debemos hacer con los perronos mordelones es redirigir la mordida. Cuando esté mordiendo algo que no debe, le debemos de dar algo que sí puede morder. Lo primero que debes de hacer es acoplar su entorno. Una caja de juguetes es fantástica para un perro. Siempre sabrá dónde encontrar sus juguetes y tendrá una variedad de distracciones. No se vale tener solamente tres pelotas. Debemos de buscar tener diferentes juguetes, diferentes texturas y diferentes tamaños. Cuando lo encuentres con las manos en la masa, no lo regañes y lo castigues. Cámbiale lo que está mordiendo por algo que sí debe morder. Vuelve atractivos los juguetes para tu perro. Enséñale a jugar, motívalo a que se entretenga con ellos. Juega con él, acarícelo cuando lo esté mordiendo y has divertido con movimientos, aplaude y aviéntaselos para que se motive. Si tu perruno es de los que muerde muy fuerte, te recomiendo que busques juguetes que sean resistentes. Existen marcas especiales para estos perros. También puedes intentar con carnazas naturales que sean de larga durabilidad. Muchas gracias, seguimos en Sale el Sol.